Alfredo Cornejo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, quiero honrar mi propia propuesta de Centro Popular. ¿Qué pensás vos de esta identificación a la que apela Facundo Manes para describir cómo se ve en el espectro político? Bueno, a ver, en línea general los electorados tienden al centro, ¿no? Es decir, eso es una definición relativamente fácil de tratar de captar a la mayor cantidad de adherentes, ¿no? El centro. Yo no creo que el concepto de lo popular en todos estos tiempos hay que definirlo bien, porque popular puede ser una propuesta democrática, republicana, pero también puede ser una propuesta antidemocrática, antirepublicana, y si no hay una definición muy clara, creo que no cuaja bien. Puede ser una buena definición, pero no representa... Me parece que es como quiere verse él, a lo mejor, con esa definición, que cualquier candidato va a querer verse representando al centro. Yo creo que el error de Facundo, yo vi que ha tenido éxito, porque ustedes han hablado bastante sobre eso. El error de Facundo es la teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, que Mauricio y Cristina son dos extremos y los dos, dos demonios. Y ese es el error, creo. Porque acá hay uno, que es Mauricio, que es republicano, y la otra que no lo es. O sea, no es republicana, no cree en la división de poderes, no cree en el sistema democrático como lo concebimos desde el republicanismo, con lo cual asimilar que son dos extremos y que los dos, eso es un error. Yo creo que después él se ha rectificado bastante. Creo que más que apelar a un electoral centro, hay que apelar a la unidad de Juntos por el Cambio para la alternancia de poder. Y creo que Facundo tiene que concentrarse en eso, y todos juntos por el Cambio en eso. ¿Qué quiso hacerte, parece? Yo recién los he escuchado a ustedes en el panel, y yo no creo que sea una cosa pensada, estudiada y provocada por él. Yo creo que él no tiene ese interés. Pero también creo que las repercusiones, partiendo de la base, que ha sido un error lo que ha dicho, las repercusiones han sido sumamente duras, y las respuestas que ha obtenido de dirigentes del PRO y de dirigentes radicales, yo creo que han sido, las repercusiones son negativas. Yo no sé por qué lo han golpeado tanto. Cuando Lilita ha dicho cosas fuertes y duras de Mauricio Macri, y Gerardo Morales ha dicho cosas fuertes y duras. Es decir, hay algunos que tienen... Vos también has sido duro oportunamente con Macri, lo cual también es tu personalidad. Sí, pero yo he sido duro con Mauricio durante la gestión. Yo veo que un montón ahora que Mauricio no está en la gestión, en su momento no le decían ni pío, y hoy cuando está en la oposición son los principales críticos. Tenemos las repercusiones de cómo lo han golpeado a Manes, y nosotros necesitamos también a Manes para ganar la elección. Creo que lo que tenía que definir muy bien Facundo, y yo le creo, yo hablé con él, es que no tiene que levantar ni la más mínima sospecha que él va a romper juntos por el cambio. ¿Y a vos te parece que esa declaración sí levantó sospecha? Pero también levanta sospecha cuando Lilita dice cosas y las acusaciones que a veces ha hecho. También levantó sospechas, hizo sobra de unidad Gerardo Morales, cuando dijo sobre varios temas del gobierno de Mauricio. Me parece que hay que acotar la discusión a la agenda del ciudadano común, que es un programa de gobierno en particular, un programa económico que esté por encima de los candidatos y que todos se sujeten a él. A Facundo nadie le pregunta por la economía y demás, y sería muy interesante, pero yo creo que no solo Facundo, sino Horacio, Patricia, el que sea candidato, debe tener un programa que sea común a Juntos por el Cambio. Y después se compite en el marco de la PASO. Creo que ahí, ese es el camino que debemos recorrer. Mientras ocurre en esta polémica, iniciativa mala de Facundo, pero réplicas durísimas, y con una vara distinta, insisto. ¿Y por qué harían eso? ¿Por qué le aplicaron, según tu criterio, respuestas tan duras? Yo creo que le aplicaron una respuesta dura porque es un outsider, no es un tipo de la estructura política tradicional, y se la agarran con los más débiles, y respetan más a los más fuertes. Eso es cobardía también. Yo creo que Facundo lo hizo mal, pero nosotros necesitamos cuidarnos entre nosotros. Y al menos yo trato de hacer, en general, de buscar puentes que unan. Yo tengo un montón de cosas para criticar a algunos dirigentes, y se lo hago en privado. Y cuando tenemos una diferencia sobre un programa de gobierno, discutámoslo en público, cuál es el problema. Pero no diferencias de esa envergadura. Acá pasan desapercibidos cosas, críticas que son mucho más sutiles y profundas acerca del programa de gobierno, de Juntos por el Cambio, y algunas declaraciones son muy agrandadas. Me parece que se genera una polémica sobre un error que cometió Facundo muy superior a lo que valía la pena. Lo que pasa es que es cierto que Manes necesita diferenciarse, y eso es contra el líder. En general, es la historia de la humanidad. Hay que ir contra el uno. Por ahí la crítica fue que la acusación fue espionaje, sotogobierno, servicios de inteligencia. Cuando el kirchnerismo tiene Nisman asesinado, quiso ampliar la corte, estuvo estiuso en el medio, es decir, toda una serie de cosas y de carpetas que fueron evidentes, ¿no? Como vos mismo planteaste esto de, según tus palabras, la teoría de los dos demonios. Parece que, ¿vos crees que eligió mal el tema para diferenciarse o el tema estaba bien pero lo dijo mal? No, eligió mal el tema. Primero que no hay ninguna investigación judicial en curso acerca de espionaje que lo involucre, por ejemplo. Pero me parece que el título es más importante. Tenemos que... Los dos extremos están mal, nosotros tenemos que caminar por el centro. No, pará. Los dos extremos no. Es aliado tuyo uno de esos extremos. Estamos en la misma coalición, con lo cual no podés comparar una cosa con la otra. ¿Podés tener críticas sobre el desempeño de Mauricio Macri como presidente? Claro, ¿cómo no tenerlas? O sea, en los cuatro años de Cambiemos, Cambiemos, claro que sí. Ahora, asimilar que Cristina y Mauricio son lo mismo no es correcto, no es un enfoque correcto, no contribuye a generar la alternancia, la confianza, un espíritu de equipo y de unidad. La UCR sacó un comunicado delimitando y diciendo que no estaba de acuerdo básicamente con Manes. Lo que yo te pregunto es, ¿esto sirvió para armar una dinámica diferente? Por ejemplo, vos concretamente hablaste con Facundo Manes, ¿hay procedimientos diferentes o modalidades diferentes a partir de ahora? Yo hablé. ¿O cada uno hace sus declaraciones? Yo hablé y me manifestó que no ha querido, le desarrollé esto de las teorías de los dos demonios y me dijo, no, no he querido decir eso, lo voy a rectificar, mañana en Córdoba lo voy a rectificar, por hoy que estuvo en Córdoba y efectivamente... Ahora... Y la segunda cosa que le dije es, no tenés que generar ninguna sospecha sobre que tenés plan B de fracturar juntos por el cambio. Y eso me ratificó que no es así y que él se siente representado en esta coalición. Bueno, si el director y el productor están de acuerdo, me gustaría también alguna de las preguntas de mis compañeros, mientras voy adelantándote y preguntándote por las PASO. Que van a intentar, parece que van a intentar suspenderlas. ¿Qué decís? ¿Qué harían? A ver, bueno, recién los he escuchado ustedes en el panel, ratifico 100% esto de que es un cambio de reglas. Es un cambio de reglas a punto de iniciarse el partido. Creo que el kirchnerismo hace cosas si les conviene y creo que no lo tienen resuelto si les conviene. Me parece que no están decididos a quién le conviene. Sabe que juntos por el cambio le perjudica que no haya paso, eso lo tienen claro. No saben bien qué pasa con ellos. Pero no saben bien qué pasa con ellos. Por eso creo que no está tomada la resolución para avanzar. Después si juntan los votos en diputados, ahí yo empiezo a tener dudas, pero podrían juntarlo o no, no lo sé. Pablo de León. Quiero seguir un poco con esta línea, Cornejo. Se viene el debate con el presupuesto. Cualquier gestión presidencial necesita un presupuesto. Ahora, juntos por el cambio no puede parecer como usados por el kirchnerismo decir votennos presupuesto y después quizás en medio del mundial les quieren meter la suspensión de las PASO que claramente los puede perjudicar. Sí, es buen punto. Ahora, yo creo que es preferible que el kirchnerismo tenga un presupuesto acotado, pero que tenga presupuesto que que no tenga presupuesto. Me parece que... ¿Qué pasa si no tiene presupuesto? Bueno, hay una mayor discrecionalidad a la hora de la ejecución y creo que podemos ponerle freno. Pero también hay que ver la letra chica del presupuesto, qué cambios aceptan en esa letra. Por ejemplo, la cláusula de mayor recaudación, porque si hay 60 puntos de inflación y en realidad va a haber 100, van a recaudar un poco más. ¿Qué se hace con eso? Yo creo que sería conveniente que volvieran al Congreso, porque si no a la discrecionalidad la vuelven a tener. Es decir, hay una serie de cuestiones técnicas, pero lo concreto es que creo que es preferible que tenga presupuesto y que tenga presupuesto la Argentina y que sea lo más acotado posible. ¿Chessy? Digamos, yo sé que usted es radical, pero también es cierto que, al menos por declaraciones públicas, usted parece más cerca de Macri hoy que cuando él gobernaba y cuando usted presidía la Unión Cívica Radical. Mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Usted cree como Pichetto que el año que viene los liderazgos tan fuertes de Cristina Kirchner y de Macri tienen que enfrentarse en una... Los titulares. Sí, los titulares en la elección. Y por otro lado, sí creer las fórmulas mixtas, ¿no? Pro, radical o radical pro en una misma fórmula presidencial. Sí, o coalición cívica. Sí, me cuesta responder literalmente lo que dijo Miguel Ángel Pichetto. O sea, pero sí me gustaría responder la pregunta. Yo creo que todos ellos tienen derecho a presentarse y en el marco de las PASO, una competencia. Ahora, ¿por qué no? No le pierdo, no descartaría que eso pase. Sí creo, sí creo que debería ser mucho más importante para dar certidumbre a la Argentina que tuviésemos un programa de gobierno y que luego sea Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, el que sea, Patricia Bullrich, tenga un programa de gobierno y cualquiera que gane la PASO tenga el mismo programa de gobierno y el mismo programa económico, fundamentalmente. Me parece que esa certidumbre debemos darla cuanto antes. Después, mi relación con él es... Reconozco que es de respeto, de conversar seguido. Siempre he sido leal en mis críticas, incluso cuando él era presidente y yo gobernador de Mendoza. Siempre le he hablado de frente y cuando he tenido que hacerlo en privado, lo he hecho en privado. Y ahora es lo mismo. Me molestan los acomodaticios que cuando estaba en el poder no lo criticaban y ahora que no está en el poder, si lo critican, ¿no? No, yo pienso que Jessica está preguntando, ¿usted a qué caballo juega? ¿Gerardo Morales, Macri? ¿Un caballo, un cornejo? No, no. Yo insisto en que nosotros tenemos que dar certidumbre. Creo que hay mucha gente que podría encabezar esta coalición. Bien. Veremos quién está mejor. Hoy nadie se ha recortado en las encuestas, nadie, específicamente nadie. si es, este, valoro muchísimo lo que está haciendo Patricia Bullrich, este, su narrativa creo que es más clara, más, este, en muchos aspectos, pero tampoco puedo decir que tiene que ser ella y no puede ser otro. Me parece que tenemos que definir bien nuestro programa, ¿no? Ahí va. Alfredo Cornejo, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una tanda.